¿Qué es lo que tendrán tus ojos? Y cada vez que me miren, me dominen el amor ¿Qué es lo que tendrán tus manos? Y cada vez que me tocan, me cerca la protección Hoy te desgracias la vida, te golpeo tu puerta un día Para entrar en tu interior Hoy el árbol con sus frutos, entre el verde y el maduro No quiere perder color Aunque el tiempo pase fuerte Aunque a veces sean crueles las anjas del reloj Yo te juro que en mi vida Y las que vendrán conmigo Serán tu continuación Para asegurarle el mundo, un futuro tan bonito Así como quiere Dios Hoy comprendo tu pregunta De que siempre arrepentía ¿Por qué crecerás, mi amor, en este cielo? ¿Por qué crecerás, mi amor, en este cielo? ¿Por qué crecerás, mi amor, en este cielo? Pienso el temor Siento que vuelo Contigo estoy Contigo estoy Con tu amor En este cielo En este cielo Estar contigo O Siento que vuelo La lucidad con tu amor Que en este cielo contigo estoy Gracias